Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Justo hace un mes, 25 de julio, estaba Nairo Quintana estableciendo nuevo récord en el ascenso a Galivier. Y hoy, 25 de agosto, celebra en Calpe un tremendo etapón en la Vuelta a España. La segunda jornada de esta ronda ibérica en la edición número 74, pero como ya estamos acostumbrados a la Vuelta desde principio a fin, es montaña e intensidad pura. Hoy eran 199 kilómetros, la definición era para el embalaje, pero antes había que superar 3 premios de montaña, 2 de segunda categoría y 1 de tercera. El último era a 22 kilómetros de meta. Hoy el Movistar hizo un trabajo excepcional, a pesar de que ayer la contrarreloj que hizo no fue tan mala. Ya llegaron a 16 segundos de la Astana, peores tiempos han hecho en otras contrarreloj por equipos. Hoy iban muy bien, muy concentraditos y fue Alejandro Valverde el que empezó a poner paso cuando ya iban subiendo el último puerto de la jornada. Que eran 3 kilómetros, pero super intensos. Comenzaban con 9.9 de inclinación y el punto más alto y más exigente llegaba a los 20% de inclinación. También hubo hombres importantes llevando al lote, exigiendo al máximo al líder como Pierre Latour del AG2R. El Astana no sabemos qué pasó hoy. Si fue demasiado el esfuerzo de ayer en la contrarreloj por equipos, lo cierto es que Miguel Ángel López se vio completamente solo. Contaba con Leonis Aguirre, pero un pinchazo hizo que se quedara y fue Miguel Ángel el que le tocó soportar ese ataque y perseguir. No los pudo alcanzar porque el grupo que se armó en esa fuga fue demasiado fuerte. Iban hombres como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, estaba también Primo Roglic que hoy logró descontar lo que perdió ayer en esa contrarreloj por equipos. Por la caída del equipo Jumbo Bisma lamentable en una curva bajando y pues todo fue por culpa de un desagüe de una alcantarilla que empezó a salir. Los primeros que pasaron y no había agua pues no cayeron, pero lo que fue el Jumbo Bisma, lo que fue el Emiratos Árabes tuvieron caídas bastante fuertes. Que por fortuna no dejó por fuera ningún corredor, pero sí se vieron bastante afectados. Hoy Primo Roglic a la salida de la etapa dijo que había salido de nuevo el sol y que ya lo que había pasado el día de ayer pasaba en página, que él seguía su vuelta. Y bueno, hoy recuperó tiempo considerable y estuvo ahí presente en esa fuga en la que también estaba Fabio Aru, también estaba el español Mikel Nieve y también Nicolas Roche. A pesar de que el perfil del irlandés no es de ser un corredor de tres semanas, ni mucho menos es el capo de fila. El capo del Team Sunweb es Wilco Kelderman, pero bueno, ahí también está como la recompensa, el esfuerzo, porque Nicolas Roche fue uno de los hombres que estuvo ahí proponiendo el ataque y bueno, metiendo ahí Candela en ese momento cumbre. Y terminó subiéndose a la general. Nairo con la victoria quedó segundo y a dos segundos nada más de el irlandés el nuevo líder. Pero como ya lo dijimos, no es un hombre de estar disputando tres semanas y de ser hombre de la general. Así que en este momento el hombre que está más beneficiado es Nairo Quintana. En el tercer lugar de la general quedó Rigoberto Urán. A ocho segundos de Nicolas Roche y a escasos seis segundos de Nairo Quintana. Miguel Ángel López descendió al quinto lugar tras este ataque que no pudo defender. Pero viéndolo bien para llegar con fuerzas a lo que es lo más fuerte que es la segunda semana, pues no está de más entregar el Maliot Rojo desde ahorita. Y que sea otro equipo el que tenga protagonismo, el que tenga que salir a llevar las riendas de la tapa. Mientras el Astana se recupera un poco porque la verdad es que sí, ya lo que es... Yacol Fulsar se quedó, hoy perdió más de un minuto, un minuto veintitrés. Y bueno, es que ellos vienen, tanto Fulsar como Luis León Sánchez vienen del Tour de Francia. Y bueno, esa intensidad, esos kilómetros acumulados pues se sienten. Y no sabemos hasta qué punto le puedan aportar realmente a Miguel Ángel López en las etapas claves de montaña. Trae hombros muy fuertes, pero lo que no sabemos es en qué nivel están. Porque Omar Fraile, que también es hombre de la montaña, no lo vimos hoy cuando más lo necesitaba Miguel Ángel López. La diferencia entre Miguel Ángel López y Nairo Quintana, que sumó también 10 segundos de bonificación a horas de 31 segundos. Miguel Ángel es quinto en la general y sigue liderando la clasificación de los jóvenes. Escoltado por el jovencito y debutante del Education First, Sergio Andrés Higuita, que también está ubicado en el top 10 de la general. Está en la octava posición a 40 segundos de Nicolas Roche, es decir, a 38 de Nairo Quintana. Y frente a Miguel Ángel López, la diferencia es de escasos 7 segundos. Así que esa clasificación de los jóvenes también va a estar súper reñida. Tanto Miguel Ángel defendiéndose como un Sergio Higuita atacando, porque hoy lo vimos ahí presente en el momento cumbre. Lo que pasa es que como Rigo iba adelante, pues se tuvo que frenar y se quedó en el grupo de Valverde. Llegaron a meta con el campeón mundial y bueno, esto demuestra la calidad de Sergio Higuita. Aparte de eso, que está feliz porque siendo un chiquilín de 22 años, está disfrutando su primera grande y sin ninguna presión, solo quiere disfrutar el día a día. Lo cierto es que tenemos cuatro colombianos en el top 10 de la general y si miramos al top 15, en la posición número 14, está Esteban Chávez. Así que esto apenas va a etapa 2, ya llevamos dos victorias colombianas y mañana prepárense porque podría ser la tercera victoria consecutiva de colombianos en la Vuelta a España, ya que el perfil es para velocistas. En resumen, Nairo Quintana se salió del formato, no siguió el libreto y rompiendo todos los esquemas, ganó una etapa como nunca lo había hecho. Como lo hacen los cazadores de etapas, volándose a 3 kilómetros de meta sin escuchar las órdenes de lo que le está diciendo el equipo, salió a hacer su carrera y le fue demasiado bien. Hasta él estaba sorprendido cuando lo entrevistaron porque es la primera vez que gana de esta manera y eso está muy bien y yo creo que eso es lo que tanto le critica la gente, que él esté pendiente de lo que le dice el equipo y no actúe por sus propias sensaciones. Hoy iba bien, hoy tenía piernas faltando 3 kilómetros a meta, se fue y consiguió su segunda victoria en menos de un mes, que le da gran satisfacción y que por supuesto le devuelve por completo la ilusión y las ganas. Y hoy en día pues es el mejor de los favoritos ubicado en la general, porque está solo 2 segundos de Nicolas Roche y no sabemos en qué momento el irlandés ya tira la toalla y el que queda liderando es Nairo Quintana. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Recuerden seguirme en Instagram, en Facebook, en la fanpage aquí abajo, les dejo los links directos para que de una vayan y den suscribirse, seguir, me gusta y todo lo demás, porque pues son las redes que muevo con más frecuencia y que estoy publicando pues la noticia del momento, los análisis, los videitos, así que espero sus likes y suscribiéndose ahora mismo en las redes sociales de Carola en La Ruta. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el resumen de la etapa 3, Vuelta a España. Seguimos en La Ruta. ¡Gracias!